La inflación volvió a subir en mayo hasta un 1,8% en su tasa interanual, después del 1,6% de abril, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas. Los carburantes, que mantienen su tendencia al alza pero a un ritmo más moderado, y la menor caída de los precios de los alimentos, el ocio y la cultura han permitido el repunte. Se espera que el IPC aumente aún más en julio debido a la subida del IVA impuesta por el Gobierno. Por comunidades, los precios suben en mayo en todas, especialmente en Melilla, donde se registró una subida del 2,5%, en Castilla-La Mancha y Cataluña, donde menos avanzan es en Canarias, con un alza del 1%. Por su parte, los analistas esperaban que la inflación se mantuviera invariable, con lo que el dato de este viernes disipa todas las dudas sobre una eventual deflación y revela que los precios aceleran su ritmo de subida. Gracias por ver el video. ¡Gracias!